Esa decisión. Pero la señora sigue guardando declusión en la cárcel de Miraflores. Deposita los 200 mil de fianza y la señora se va a ir a su casa a disfrutar la plata que han robado del fondo indígena. ¿Cómo se llama el juez o la juez, por favor? ¿Qué acciones va a asumir además de la apelación, diputado, contra el fiscal Blanco? Dos procesos penales por incumplimiento de debes. Más dos años y no hay acusación formal. No hay comisión de fiscales. No han hecho actos investigativos. No ha hecho acusación formal. Pero además este tipo no cumplía con los requisitos formales para ser fiscal. Para ser fiscal tiene que ser seis años de juez o seis años fiscal de materia. Aquí está el circuito. No ha cumplido con la decisión. Pero además este es un tipo que no tiene las condiciones morales. Le pega a su mujer, le agaza a patadas en el suelo y como tiene uso de influencias, bueno, le han sobreseído.